Y aquí, el lobo Shad Así, tío Hostia, el lobo Shad me flipa Por cierto Hostia, y yo me hago una pregunta Entonces Si yo voy aquí Porque yo puedo usar los Los de mi Los de mi Twitch Ay, que sí que puedo Ya está Me voy a comunicar A partir de Tus emotes En Discord Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No me seguías ya en Twitch Ah, o es otra cuenta Bueno, no me sé Soy yo No, sí Sé quién eres Sé quién eres Sé quién eres Por eso, en plan No me seguías ya En Twitch O sea, me pone que con esta cuenta No has hablado Pero Yo tengo recuerdos De que hablaste En la época de zombeadictos Tengo como vagos recuerdos Tengo como vagos recuerdos No sé No sé Hostia, hablando de lo de El ordenador Al final lo que te pasé tenía que ver o no Eh, pues entonces sí Entonces sí Buah, pues menos mal Yo me rayé cuando me lo dijiste, eh Yo me rayé cuando me lo dijiste Porque me quedé en plan Espero que no sea nada grave Porque Si no yo creo que Hay algo Que te está diciendo No te metas aquí No sé por qué Pero no te metas Me alegro, tío Me alegro Pues ya te digo Ahora mismo estamos Eh Chilin Eh, tú Tú estabas en En mi Discord o algo Y Igual te digo lo mismo Por si te quieres unir a auditorio o algo No, no, no No, no, no ¿Quiét渡? Ay, pues espérate Ahí lo tienes No, no, no Para entrar en el auditorio y ya no sé si es porque... Porque en algún momento te saliste del Discord o porque la otra te lo quito. Yo ya no sé nada. ¡Ja, ja, ja! Tuki, Tuki. Te lo pongo. Aquí estás. Vale, es que siempre estoy en un este de voz que se llama Auditorio. Ya te digo, siempre es que me veas por ahí te puedes unir. Es un canal privado que tengo por la gente de confianza. Básicamente. Lo miren. Buenas noches. Vale. 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 El chaval, tío Solo 42 tendones Pues lo dicho, tío En el Discord Suelo estar en el auditorio Todas las mañanas Casi todas las tardes Y por las noches ya sabes que yo Tengo mentalidad de persona muy mayor Y solo irme más bien prontito Y solo irme más Y solo irme más Y solo irme más Y solo irme más Mira, 58 Algo es algo Voy a aguantar hasta que me queden cero balas Y solo irme más Y solo irme más ¡Suscríbete! 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 Vale, más tendones... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 ¡Huy! 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 Me he ido justamente a un lugar donde no hay... ¿Animales? A ver, que también me viene ehh... Me viene bien farmear esto, ¿vale? Pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!